Voy a presentar mi nuevo artefacto para la temporada que viene y como no, no podía ser otro que el nuevo Sicario de Har que no le falta ningún tipo de detalle Como veis aquí tengo el palo para la GoPro bolsillo enorme que cabe en cajas grandes sin ningún tipo de problema mucho más peso me tenemos seguro mi sonda la Uminbir que quizás pronto cambiemos de sonda pero bueno, sobre todo el detalle más grande que tiene este pato se encuentra aquí abajo el Flap Tube oh, que maravilla vamos a ver si funciona o no funciona aquí tengo el mando intentamos encenderle y lo único que toca es dar la ruleta wow que pasada como veis el pato viene también instalado con unos cañeros aquí en la parte de atrás que también me van a venir muy bien novedades de este año y vamos a dar una vuelta a probarlo y a ver si todo sale bien un saludo o y Gracias por ver el video